Bueno, pues ahora sí vamos a hablar sobre el bruxismo infantil. Hice una pequeña presentación para que puedan entender un poquito más, porque luego hablarlo así no es lo mismo que a lo mejor verlo y yo siempre soy como muy visual, entonces me gusta compartir eso. A ver, vamos a comenzar. Primero que nada tenemos que saber pues qué es el bruxismo para comenzar a hablar sobre este tema. El bruxismo se considera una parafunción. Una parafunción aquí justamente lo dice que es cuando la mandíbula va a realizar movimientos que se consideran no funcionales. Estos movimientos se pueden realizar durante el día, durante la noche o durante ambos de forma voluntaria o involuntaria. Muchas veces empieza de manera consciente y conforme se va haciendo con el tiempo, ahora sí como un hábito, pues se hace ya inconscientemente, ¿no? Y obviamente se va agravando y se empiezan a generar muchos problemas. Como lo comentaba, ahorita es muy común encontrarlo en los pequeños, entonces es por eso que nos vamos a enfocar a la parte del bruxismo infantil, ¿no? En niños. Entonces, entendiendo ya lo que es el bruxismo, ahora tenemos que saber lo que comenté que se puede hacer o dividir en dos, que sería el bruxismo nocturno o inconsciente, obviamente es inconsciente pues porque estamos dormidos y no estás como pensando hacerlo, se hace durante la noche, como dice, al dormir. Y el bruxismo diurno o el consciente, que este es el que digo que a veces ya se hace de manera inconsciente, aunque estemos pues en el día, despiertos, y es justamente cuando tú estás haciendo o el pequeño está haciendo sus actividades, ¿no? En la escuela o en algún deporte o hasta están viendo la tele, lo que sea, y empiezan a hacer como ese rechinido que a los papás pues les preocupa, porque obviamente no es normal ver a tu hijo contando. Y hay niños que de verdad rechinan y suena fuertísimo, o sea, que sí preocupa, o sea, que dices, ¿qué está pasando, no?